de la inteligencia artificial. Yo invito a asumirla, a abordarla positivamente. Porque como toda herramienta puede ser mal o bien utilizada, por supuesto que la capacidad de adaptación del individuo tiene que ser cada vez más veloz. Por supuesto que hay que prestar atención a que el 50% de los trabajos que realizan algunos humanos no van a existir en muy poco tiempo. Los humanos hoy vamos a ser como celulares, nos vamos a tener que conectar para actualizarnos, para bajar la nueva actualización. Y eso al fin y al cabo nos puede hacer más libres, decía Rodrigo Goñi recién, la libertad responsable. Pero no abordemos estos temas de futuro con una visión patológica. Entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque siempre que una sociedad se regula, se legisla, marca protocolos de acción por la parte patológica, se está equivocando. Porque lo virtuoso es lo que ha hecho que la sociedad evolucione. ¡Gracias! ¡Gracias!